Oficialmente, I'm back! Hola my dearers, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Ya sé, ya sé, ya sé. No me lo digan, estuve ausente literalmente un mes. Un mes no me vieron aquí, un mes no grabé video, un mes nada más no, no estuve. Se preguntarán por qué y la realidad es que si me siguen en Instagram sabrán por qué. Pero si no, les platico. Todo el mes anterior estuve metida en cosas de clases porque ya me voy a graduar, entonces o estudio y me graduo o hago videos. Creo que en este momento tuve que poner las cosas en la balanza y dije, bueno, necesitas graduarte, tener tu título y ya puedes seguir con tu vida y hacer lo que quieras, pero hay cosas que tienes que hacer primero. Y en este caso, pues me tengo que graduar. Dicho esto, ahorita estoy de vacaciones, ahorita ya es Semana Santa y no saben lo bien que se siente tener vacaciones. Y lo bien que se siente estar aquí de regreso con ustedes, neta, los extrañé demasiado. Ya sentía que extrañaba platicar con ustedes. Y por lo mismo, quiero regresar con un video que yo sé que a muchos les va a gustar, que a muchos les va a ayudar. Y esto es un maquillaje de playa o alberca. Quiero aprovechar que estamos ya en la temporada de calorcito y que ahora vemos como qué me voy a poner de maquillaje para que no se me escurra, para no verme como mapache al rato con el rimel todo corrido. Más que nada es un maquillaje para que te veas como tú, pero mucho mejor. Para que te veas como tú, pero glowy, hidratada, hidratado. Que te sientas súper como confident cuando vayas a la playa y digas, oye, me veo súper bien, súper guapa. Yo creo que sí podríamos considerar este un como no make up, make up. O sea, como un maquillaje que parece que no traes maquillaje, pero sí como que te diste una manita de gato. Por supuesto que este maquillaje lo que quiero también es que no solamente te veas bien, sino que también te protejas contra los rayos del sol. Porque ahorita en esta temporada es súper importante que tengamos la piel súper protegida. Vamos a tener que usar protector solar antes de maquillarnos cualquier cosa. Y no te preocupes, my dear, aquí te voy a enseñar cómo. Así que si quieres ver cómo verte maravilloso y maravillosa en estas vacaciones, sigue viendo. Antes de cualquier cosa, lo que vamos a hacer el día de hoy es ponernos protector solar. Recuerda que si vas a salir a la alberca o a la playa o a cualquier lugar donde vas a tener exposición al sol, tu bloqueador o protector solar debe estar contigo, puesto y aplicado perfectamente, al menos media hora antes de que salgas a la exposición del sol. Entonces, yo te recomiendo esto para que contemples tus tiempos y dices, oye, ¿sabes qué? En media hora me voy a salir. Pues bueno, en esa media hora antes te pones tu protector solar. Ahora, aquí va a haber de dos. Tú puedes ponerte protector solar con o sin color. Tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no salgo a ningún lado sin base, sin ningún tipo foundation o así. Lo que vas a hacer es usar algún protector solar sin color para que te pongas el protector solar, dejas que se absorba y luego ya te pones tu base de maquillaje. De todo lo que estuve investigando, como que nadie tiene realmente un plazo como correcto entre que te pones el bloqueador y entre que pones tu maquillaje, todos iban como entre 5 y 15 minutos. Yo creo en lo personal que va a variar mucho dependiendo del tipo de acabado que tenga tu bloqueador. Si se absorbe rápido, si se tarda mucho en absorber, entonces igual y cada quien puede ir viendo. Pero yo sí les recomiendo que entre el bloqueador o protector solar y el maquillaje que te esperes al menos, al menos, al menos unos 5 minutos. Al menos en mi caso con mi protector solar este y el otro que les voy a enseñar, eso es lo que he notado. Unos 5 minutos son suficientes para que se absorba súper bien. Pero bueno, ya saben que yo soy súper práctica y a mí me gusta ahorrar tiempo. Y ya saben que yo no siempre es como que necesito ponerme base. Dicho esto, lo que voy a hacer yo es ponerme un protector solar que ya tiene algo de color para unificar mi tono. Además, recuerden, vamos a la alberca. Entonces queremos vernos natural, no queremos vernos así como que vamos a ir al antro, pero sí queremos vernos como parejitos. El que yo voy a usar el día de hoy es este de la marca Eucerin. Este tiene 50 de protección. Y este que les estoy mostrando aquí es en el tono medio. Este me gusta a mí porque tiene un acabado súper natural. Sí te da algo como de glow en la piel, pero sin ser grasoso, que a veces a mí me choca el bloqueador así cuando está grasoso horrible. Este la verdad está muy bueno, a mí me ha gustado bastante. Y les digo en el tono medio porque pues realmente yo me bronceo con autobronceador. Entonces, para que se me vea más parejita la piel, agarré el tono medio. Pues bueno, lo que voy a hacer es simplemente agarrar un pump, así. Y este lo padre es que lo puedes aplicar literal con tus manos y así tal cual. Con tus dedos lo vas a aplicar por toda tu cara y cuello. Yo siempre les digo, pongan en su cuello también. De hecho, este lo compré en farmacias del ahorro. Si vives en México, probablemente hay algún farmacias del ahorro cerca de ti. Y acuérdense, el cuello es donde se empieza a notar la edad. Así que, my dears, los quiero jóvenes por mucho tiempo. Pónganse mi bloqueador en el cuello, en la frente. Este, de hecho, cuando me lo probaron en la tienda, me dijeron que no había problema si te lo pones un poquito en el contorno de ojos. Y pues bueno, lo voy a hacer. Ya ahorita voy a terminar de emparejar mi bloqueador. Voy a verme en el espejo nada más para ver si el tono está bien. Y ahorita regreso con ustedes en unos cinco minutos para continuar con el resto del maquillaje. Y vean, así ya está puesto todo mi protector solar. Como pueden ver, la capa de cobertura realmente es muy mínima. O sea, es demasiado poco. Por eso les digo que a lo mejor algunos van a querer poner base encima o algo así. Y sí se puede, pero pues igual y dejen un poco más tiempo entre el protector y la base. Yo solamente dejé unos cinco o seis minutos que se absorbiera. Ya lo siento bastante como absorbido. Yo voy a tomar un poquito de base. O sea, neta, nada, nada. Porque ahorita tengo unas cuantas imperfecciones. Y la verdad es que mi corrector sí es un poco más claro. Y no quiero que se me vea como muy clarito estas áreas donde tengo las imperfecciones. Voy a poner así un puntito aquí, un puntito acá, otro acá. Les digo, son puntitos mini. Y no quiero tapar tanto. Solamente quiero que se vea menos rojo. Les digo, es una cosa de nada. Como quieras se van a ver un poco, pero quiero que se vean un poquito menos. Yo, por ejemplo, que tengo hiper rojo aquí. Y no quiero poner tanto corrector al rato. Nada más como que en ciertos spots. No voy a poner toda la capa. Ustedes lo pueden hacer, pero yo la verdad es que me gusta verme más natural cuando estoy en la playa o en la alberca. Voy a tomar ahora un poco de corrector. Este corrector es de L'Oreal de la línea Infallible. Y de verdad voy a agarrar casi nada. O sea, nada más quiero tapar mi ojera. Porque pues ya saben que soy ojerosa de naturaleza. Esto lo pueden hacer con su dedo. Yo como traigo uñas largas y están medio ya cayéndose, voy a usar una brochita para corrector. Voy a tomar solamente un poquito. Y voy a tapar específicamente la ojera. Este me gusta porque tiene una cobertura, yo creo que pues de media, construible. Dependiendo que tanto pongas. Pero pues como vamos a estar en la alberca o en la playa, nada más tantillo. Pero vean, se hace mucha diferencia. Solamente quiero poner donde tengo oscuridad o donde tengo como alguna imperfección en todo caso. Donde tengo rojito. Si tú quieres poner en tus párpados, adelante. Igual yo también pongo una cosa de nada. Pondré un poco aquí. Acá voy a completar el otro lado y regreso con ustedes. Y ahora ya que tienes tu corrector, este paso va a ser opcional dependiendo de qué tanto se te escurra tu maquillaje. Pero en mi caso, con el sudor y todo, la verdad es que sí lo quiero sellar. No voy a sellar toda mi cara porque no tengo gas en toda mi cara. Pero sí voy a sellar donde tenga corrector. Voy a tomar mi polvo translúcido de Bisú. Que ya me queda poquito. Este es en el tono 01. Y para esto puedes hacer lo que tú quieras. Si tú usas brocha grande para sellar, adelante. Puedes sellar toda tu cara. Pero si quieres sellar solamente como ciertas áreas, puedes tomar una brocha más pequeña. La que sea, la verdad. Cualquiera. Hasta una difuminadora la puedes utilizar para sellar. Yo voy a tomar esta que tiene una forma curiosa. Vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que sí va a estar buena para esto. Y con esto voy a solamente sellar abajo de mi ojo. Y además me encanta este polvo translúcido porque tiene protector solar. O sea, el polvo de Bisú, el compacto, tiene protector solar. Lo cual se me hace espectacular. Y pues de esta forma ayudas también a proteger un poco más el contorno de tu ojo. Y en esas áreas donde estás sellando. Para mí, mi nariz es donde más se me pone rojo. Entonces esto me ayuda mucho a evitar quemaduras innecesarias. Ahora, esta parte que sigue es de mis partes favoritas. Porque este es un producto que realmente casi nunca uso. Porque siempre uso productos como más en polvo. Pero para la temporada se me hace uno de los productos que de verdad tienes que tener. Y les estoy hablando de las tintas de Benefit. Esta es la Go Go Tint. La verdad es que en Benefit tienen como varios tonos. Pero este está muy lindo porque es como un rosita cute. Entonces me lo voy a poner. Y para esto que voy a hacer yo lo puedes hacer con tus dedos. O te puedes apoyar con una esponjita. La verdad es que es como tú quieras. Yo lo que voy a hacer es ponerme... Uno, dos, tres. Igual y con mi dedito me voy a ayudar. No lo quiero poner tan cerca de la nariz. Yo en lo personal. Porque acuérdense que yo me pongo roja de la nariz. Y para que se vea más natural me apoyo con la esponjita. Y ya nada más lo voy a ir haciendo como hacia aquí arribita. Porque aquí es como donde también te pega el sol. Entonces das como ese toque natural. Y ahora que ya tengo mi color como rosita cute. Voy a continuar con un poco de bronzer. Que esto es opcional. Si tú nada más quieres como que algo rosita está bien. Pero ya saben que a mí me encanta verme broncear. Este bronzer que voy a usar es un bronzer como muy ameno. Si se te llega a caer se te va a caer muy parejito. Entonces eso es lo que queremos. De mi paleta Cheek Glitter's Bronze Squad de la marca Benefit. Voy a tomar este que es el Hoola. Igual y tú lo tienes separado. Yo por el momento solamente lo tengo en la paleta. Voy a poner solo un poco para dar un poco más de bronceado. Y reducir un poco ese como tono rosa. Porque les digo me gusta verme más bronceada que rosita. Este me encanta porque el polvo es muy finito el del Hoola. Entonces si por algún motivo metes la cara en la alberca. No se te va a caer así como que horrible. Se va a caer como bastante parejito. Con el mismo Hoola voy a tomar una brochita difuminadora. Yo tengo ahorita la 217 de MAC. Lo que voy a hacer es pasar todo el Hoola por mi párpado. Solamente para como que se vea coherente todo este bronceado en mi cara. Y es una cosa de nada. O sea es nada más para dar un poco más como de algo a mis ojos. Igual voy a pasar un poquitito por aquí abajito. Y del otro lado por supuesto que también. Siento que a veces no les digo que el otro lado también. Pero como que siento que pues ya saben que es del otro lado también. Y ahora sí ustedes me conocen y ningún look está completo sin highlight. Entonces vamos a poner un poco de iluminador para que ahora sí cuando nos dé el sol parezcamos lámparas iluminadoras. Yo me quiero ver como diosa bendita por el sol. Voy a tomar mi iluminador What's Up de la marca Benefit. Yo lo tengo en tamaño bebecito. Pero me encanta porque viene así como que en barrita. Y ya saben el iluminador en todas las partes altas de mi cara. Igualmente puede ser así con tu dedito. Uff. Vean ese glow. Wow. Bendita por los dioses del sol literalmente. Me quiero ver súper glowy. Entonces me voy a poner en toda esta parte de afuera. Voy a ponerme abajo de la cejish. Aquí arriba del labio. Y obviamente mi truco fab del puntito de la nariz. Y aquí también. Me encanta demasiado este glow. Y está bruto esta presentación porque te puedes reaplicar cuantas veces quieras. Y no se nos puede olvidar el toque cool. Ahí. Te abre el ojo demasiado. Y ya como paso opcional. Si sientes que quedaste como que too much de todo. Nada más pasas tu esponjita. Y difuminas todo perfectamente. Y ahora para mis cejas voy a tomar un simple Gimme Brow de Benefit también. Me preguntan mucho que en qué tono lo uso yo. Y yo lo uso en el tono 3. Primero voy a peinar. Ay. No. Disculpen ustedes. Primero voy a peinar un poquito como hacia este lado para despeinar a mis cejas. Sigo manchando caray. Y ahora sí voy a peinar hacia arriba. Neta que el Gimme Brow es un must. O sea si no lo tienen. My dears inviertan en esta preciosura. Vean la diferencia que hace este mismo producto solito. O sea no me la rellené. No hice nada en absoluto más que ponerme este. Y ahora dos cosas que nunca hago. Nunca me enchino las pestañas. Y realmente nunca me pongo Rimmel Waterproof. Porque no me encanta y suele tirarme las pestañas. Sin embargo cuando voy a la playa o a la alberca. No tengo de otra porque no quiero para ser mapache. Entonces lo que voy a hacer es enchinarme las pestañas y ponerme Rimmel. El Rimmel que voy a estar usando es uno súper económico. Porque la verdad les digo no me encanta como invertir en Rimmel que no sea normal. Porque el Waterproof no lo vuelvo a usar. Solamente es como por la temporada. Y este de la marca Prusa dicen que es bueno. Entonces pues ¿por qué no? Ahora este paso se los voy a dejar súper freestyle. Tú puedes poner un lipstick indeleble. O sea de larga duración el que quieras. O puedes ponerte algún bálsamo. La verdad es que ya para el lipstick sí como que cada quien puede hacer lo que quiera. Pero yo para seguir con el tema así como que súper fresh. Súper natural. Como que con protección solar y todo este asunto. Voy a regresar a mi tinta de labios de Benefit que les enseñé hace ratito. Con la que puse así como mis chapitas. Y aquí hay de dos. Puedes ponerla como tipo Korean Beauty padre. Que pones solamente como que aquí tantito. Y la haces de que así. Yo con mi. Lo pones como que al centro. Que se ve súper lindo. Súper cute. Y encima te pones bálsamo labial. Yo les voy a recomendar este que es mi favorito. Y que no tiene nada de color. Este es el que uso yo. Es el Carmex. Puedes dejarlo así y ponerte el Carmex arriba. Que el Carmex también tiene protector solar. Entonces también protege sus labios. Que sí es súper importante. O bien puedes hacerle como yo. Y como que delinear un poco los labios con esta misma tinta. Y encima poner Carmex. Ahí les va como. Y listo my tears. Este ya es el look terminado total. Están protegidos. Se ven súper cute. Súper pretty. Y la verdad es que es muy fácil. Muy rápido. Y te ves como tú. Te ves decente. Y no te ves así que que voy al antro en la playa. Muy normal. Muy casual. Pero con un como que toquecito de algo. Por favor si te gustó este video. No olvides de dejarme un like. Por supuesto que si aún no lo has hecho. Suscríbete a mi canal aquí en el botón de suscribirte. Un buen tip que te puedo dar. Es que si le picas a la campanita bebé. Que está al lado de ese botón de suscribirte. Cada vez, cada día y cada momento del año. Que yo subo un video. Te va a llegar unas notificaciones. Y jamás te vas a perder mis videos. Recuerda que puedes encontrarme en todas mis redes sociales. Como yoursyanela. Aquí les voy a dejar mi red social. Por favor coméntame aquí abajo. ¿Cómo te maquillas tú? ¿Te gustó esta nueva técnica? Ya la conocías. Así la haces tú. Platícame todo, todo, todo. En verdad muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Espero hayan aprendido algo. Y se lo lleven en sus corazones. Disfruten mucho estas vacaciones. Disfruten mucho esta temporada. Apenas viene el verano. Estamos como que todavía en esta temporada de primavera. Disfruten el calor. Cuídense mucho. Y pues bueno. Como siempre my dears. Les mando un beso hasta donde quiera que estén. Y nos vemos a la próxima. Bye.